... ... ...ponemos en marcha de nuevo un servicio que hasta ahora no funcionaba... ...porque no teníamos motos en condiciones suficientes... ...como para que se pudiese prestar el servicio con calidad... ...y a partir de hoy volvemos a patrullar el moto en la ciudad. Hoy ponemos a disposición del ayuntamiento ocho vehículos, ocho motocicletas... ...que van a permitir volver a dar el servicio de patrulla... ...a la policía local, el motocicleta... ...que yo creo que es un aspecto muy importante para el municipio... ...porque todo aquello que viene relacionado con la seguridad... ...pues vendrá relacionado con la libertad... ...y por lo tanto era una necesidad del ayuntamiento... ...la comunidad de Madrid así lo comprendió... ...y hoy por fin es una realidad estas ocho motocicletas... ...que van a venir a complementar este servicio de seguridad... ...que el ayuntamiento de Leganés da a los vecinos. Leganés es importantísimo, es una ciudad con una densidad de población muy alta... ...y patrullar en determinadas áreas, interbloques... ...se hace imprescindible hacerlo caminando o en moto... ...y por tanto volvemos a acceder a determinados sitios... ...a los que antes era complicado poder acceder... ...estamos muy satisfechos la verdad y pensamos que los ciudadanos lo van a agradecer. 97.000 euros de las ocho motocicletas... ...yo creo que las cilindradas son unos 700 centímetros cúbicos... ...y es verdad que vienen a adaptar ya... ...pues para dar un servicio de interbloques... ...como decía el jefe de la policía local... ...que es muy importante en una ciudad como Leganés... ...y también, bueno también es verdad que pueden dar un servicio... ...casi con carácter excepcional pero lo pueden dar también en zonas pues... ...casi periurbanas que pueden estar relacionadas pues con parques... ...que también puede tener el municipio y que da un servicio... ...completo para prestar el servicio a la seguridad. Son motos de gran cilindrada pero ya están preparadas para... ...el tráfico urbano... ...una moto normal de gran cilindrada se quemaría... ...transitando a bajas velocidades por la ciudad... ...estas motos son motos especiales ya preparadas para la policía... ...para poder patrullar en la ciudad pues a baja velocidad.